Muy buenas tardes, Merce, Marley, Ana Belén, Estela, Inma, buenas tardes a todos los que os vais conectando a este nuevo directo Salto de Conciencia de Escuela de Atención en Formación Transpersonal. Como sabéis, pues una vez al mes y una vez a la semana nos reunimos, a veces traemos invitados a esta comunidad de Escuela de Atención. Y hoy vamos a tener un encuentro muy especial entre Marley Coener, que ya sabéis que es la creadora del juego de la atención, creadora del Máster de Psicología de Cuarta Generación, y Mariló López Garrido. Bueno, ella es una mujer fascinante. Muchos de vosotros ya la conoceréis porque ella conduce un programa de radio desde hace muchos años, desde 1996, que se llama La Voz de la Noche. Y bueno, pues es guía espiritual. Ella no se bautiza como periodista, como escritora, pero sí como una terapeuta autodidacta, como una mujer que genera sendas de buen trato, amante del conocimiento humano. Y bueno, pues ahora ellas dos se van a reunir aquí para contarnos cómo nació el juego de la atención, que ya sabéis que es la herramienta terapéutica creada por Marley Coener. Aquí está también su libro, que podéis adquirirlo en Amazon, a través de la página también de Escuela de Atención. Hola Marley. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿no?, de cómo nace y cómo nació el juego de la atención. Pues sí, porque Mariló y yo fuimos, digamos así, las iniciadoras del juego de la atención. Bueno, aquí se coloca. ¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí. Mariló, bienvenida, muchísimas gracias. La verdad que este es un encuentro muy especial. Yo te he presentado antes un poquito. Y yo lo que voy a hacer es estar aquí observando, escuchando, ¿no?, esta conversación entre dos grandes maestras, para que vosotras mismas, pues, estéis. Yo estaré atenta también un poco al chat, a las preguntas que vayan haciendo, pero sobre todo para que vosotras mismas convencéis, ¿no?, contando cómo se inició también ese juego de la atención. Así que muchas gracias y bienvenida. No te vayas, Samantha, que tengo una pregunta para ti. No, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, escuchando y observando. ¿Te vamos a estar rindo o te dejamos de ver? No, no, yo estoy aquí, yo estoy viendo y escuchando y atenta, pero sobre todo también... Es que tengo una cosa que me preocupa un montonazo y digo, se lo tengo que preguntar a Samantha, porque si no, no voy a estar tranquila en toda la entrevista. Claro, tú no te preocupes, comparte para no preocuparte. Te lo puedo preguntar. Claro. Samantha, ¿cuántos sombreros tienes? ¿Cuántos sombreros tienes? ¿Tienes un sombrero distinto? Pues tengo muchos, la verdad que de siempre me gustaron mucho los sombreros y la verdad que es como una cosa que va siempre y muchas veces conmigo. Protegiendo el chakra, Marli. Mira, te puedo decir que tiene una colección inacabable, porque cada vez me sorprende. Estoy empezando a ver vídeos de ella y cada día un sombrero y digo, pero Dios mío, qué mujer. Bueno, también así, si no vamos bien peinados en un día, pues también así, oye, nos viene muy bien también. Pues nada, yo quería pues eso, daros comienzo para que nos contéis, ¿no? Porque vosotras os conocéis ya desde hace muchísimos años y cómo nace ese juego de la atención. A ver, bueno, Mariló, ¿cuándo nos conocimos? Hace tanto tiempo. Yo estaba echando cuentas, Marli, y más de treinta y pico años. Más de treinta y pico años. Yo creo que treinta y pico años, casi cuarenta años. Porque el juego de la atención nació con nosotras. Claro. Imagínate. Yo creo que tú no te acuerdas muy bien de cómo empieza el juego de la atención, Marli. Me acuerdo perfectamente. A ver, tú me tiras. Yo sé que lo que no me acuerdo es cómo nos conocimos realmente. Pero bueno, me parece que fue en algún grupo, alguna cosa que hice, ¿no? Yo, como todo lo maravilloso que tiene la vida, descubrí a Marli porque tenía una crisis. Claro, una crisis es bastante complicado pasar como a estadios distintos, ¿no? Y bueno, conocí a Marli y me encantó, me enamoré. Bueno, hoy es el Día de los Enamorados, por cierto. Ay, sí. Fíjate, pues qué encuentro con tanto amor. Un encuentro de amor total. Bueno, de ese enamoramiento nació el juego de la atención, en realidad. Sí. Porque después, ¿qué pasó? Que yo me fui a Brasil un tiempo. Y entonces, me acuerdo que tú habías escrito un libro. No, 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 Marli, te estás adelantando. Hay que hacer una previa. Hay que hacer una previa. Como se ve que tú eres periodista, pues claro, no pierdes con Marli. Vas a dar el titular, pero hay que tener ganas, ¿no? Vamos a ver, yo tengo una crisis potente, ¿no? Y lo que quiere decir que estoy bastante viva. Y entonces, ¿qué haces con Marli? Con Marli lo que me sucede es que es como si hubiera encontrado a alguien de mi tribu. Que luego se convirtió en alguien de mi familia. Porque al conocer a Marli conocí a toda su familia, a sus hijas, a su hijo, que los quiere un montonazo. Hace un montón de años, tengo muchísima amistad con casi todos. Y sus nietos, gente estupendísima. Todo artista, es una familia de artistas, todos. Y yo cuando hago este encuentro con Marli, ella le pone nombre a un montón de cosas que yo sentía desde pequeña y que yo interpretaba a mi manera desde pequeña y que no estaban dentro de lo ortodoxo. Era una cosa muy incomprendida, ¿no? Mi mundo onírico, mi mundo del inconsciente, mi mundo de los símbolos. O sea, yo estaba en el mundo de los, entre comillados, de los locos. Y en realidad yo no estaba loca, yo estaba súper cuerda porque estaba viendo algo que está todo el tiempo ahí. Entonces, Marli le puso nombre a eso. Y entonces me encantó. Ahí empezó una gran amistad. Yo estaba en ese momento en onda cero. Y la invité a hacer algunos programas de radio a onda cero. Algunas entrevistas y tal, ¿no? Sí, pero tú hacías básicamente música en aquella época, me acuerdo. No, yo podía entrar en el mundo de la autoayuda, completamente. Sí, sí, no, no. Y te invité y era una cosa como extraña en la radio. Bueno, pues este lenguaje. Porque Marli tiene una mezcla muy interesante. Marli tiene una mezcla... Marli sabe unir. Esto es muy interesante. Ella tiene en sí misma, no es que esté teniendo que interpretar y ahora que está de moda, no, no. Ella en sí misma tiene los dos mundos, el oriente y el occidente. Tiene una mezcla de la cosa estructurada alemana, pero tiene una cosa chamánica de lo brasileño, pero tiene una cosa familiar de lo español. O sea, es muy interesante toda esa mezcla, ¿no? Y bueno, después de eso, Marli se marcha a Brasil. Te marchas a Brasil. Yo, en todas estas, tengo una experiencia espiritual que me transformó la vida, una experiencia muy fuerte. Y en mi casa, sentada en el sillón de mi casa, y después de esa experiencia, pues yo escribí un librito. Pero así, esa tarde, me, boom, volví y pa, 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 pa. Y me llama Miguel Blanco, que esto tú no te acordarás, Marli. A mí me llama Miguel Blanco... Claro que me acuerdo, sí, sí. Estaba en programas de él y en aquella época era muy conocido. No sé qué ha sido de él, nunca más le vi hace muchos años, pero en aquella época era súper conocido. Sí, sí. Me llama Miguel Blanco por el librito, porque es un librito que además el logotipo lo dibujé. Era chiquitín, chiquitín, era muy pequeño. Pero ese librito llegó a muchísima gente, vamos. Y miles y miles. Tiene 14 ediciones ese libro. 14 ediciones tiene. Y yo, cuando este hombre me entrevista, yo estaba, en verdad, en estado de iluminación. O sea, una conexión. Yo hablaba de esto que... O sea, totalmente conectada, porque yo pasé una época muy conectada. Entonces, me dice por la radio que si quiero dar mi teléfono o no sé qué. Bueno, llego a mi casa después de la entrevista, tenía el contestador, que teníamos esas cintitas. Ah, sí. En aquella época era así, sí, sí, sí. A tope. Le doy una vuelta a la cinta a los 35 minutos, a tope. Le doy una vuelta a la cinta, a tope. O sea, miles, me llamaron miles de personas de aquella época que te llamaban a tu casa, que te dejaban un mensaje. Y que todo era complicado, porque yo no sé si móviles. No teníamos ni móviles entonces. No, 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 que vamos a tener móviles. No, no, no. Bueno, entonces, la gente que me contaba sus problemas, que me preguntaba que si podías ayudarme, que me pasa esto, que me pasa lo esto, lo otro. Y en una de estas, Marli vuelve de Brasil, estoy en su casa, estamos en su casa, tal. Y le digo, oye, Marli, es que tengo mogollón de gente y no sé qué hacer. Sí, me acuerdo de eso. Y dije, pues nada, pues vamos a inventar algo. Y me acuerdo que me senté y empecé a esquematizar qué hacer con todas esas personas. Y en aquella época, yo salía, estaba trabajando todavía en una cosa que se llama el proceso Fischer Hoffman, que luego se transformó el proceso Hoffman. Y yo me acuerdo que yo era la profesora aquí en Europa, formada por él, por el Bob Hoffman. Y entonces yo viajaba, pues para enseñar a la gente en Alemania, en Austria, en Francia, en Bélgica. Vivía viajando. Y me sentía en ese momento que ya tenía que irme a otra cosa. Pero nunca pensé que fuera eso. Pero la verdad es que la salida la dio Mariló. Oye, ¿qué hago con toda esa gente? Me acuerdo exactamente de la frase. Una pregunta, Mariló, una pregunta que me surge. Todas esas personas que te llamaban, te hacían preguntas porque querían que tú les ayudaras, que les acompañaras a lo mejor en sus procesos, o tenían alguna experiencia parecida a la tuya. Mira, es importante entender el contexto de cómo nace el juego de la atención. Porque estamos hablando, porque ahora es muy fácil hacer cursos y promocionar cursos y pirirín y pararón. Pero en aquel momento éramos tres, pero además tres que se tiraban al vacío. Totalmente. Cuando yo hablo en la radio... Ya lo creo, ya lo creo. Era otra época, no tiene nada que ver con ahora. Cuando yo hablo en la radio, yo hablo del amor, hablo de la compasión. Yo qué sé, yo no sé de lo que hablé. Vamos, pero yo estaba como enchufada, muy enchufada. Entonces la gente estaba conectada. Enchufada, la gente quiere enchufar. Porque en realidad lo que nosotros queremos es enchufarnos. Claro. Enchufarnos. Claro que sí. Entonces me llamaba, cada uno me llamaba, pues uno con un problema, otro que se había muerto no se queden, otro que estaba enfermo, otro que... Y bueno, pues es como cuando ves un, no sé, alguien en una presencia, ¿no? Que no estoy comparándome con una presencia, pero bueno, Marli y yo estuvimos en Buenos Aires con Dalai Lama, ¿te acuerdas, Marli? Sí, perfectamente, que me colaste, porque yo tenía un pase de periodista y me coló. Y en aquella época él estaba contando que estaban haciendo pruebas con sus monjes, ¿te acuerdas? Y luego acabó en el mindfulness que ahora está tan de moda. Exactamente. Y entonces... Y entonces nos pusimos de acuerdo y lo hicimos un montón de embellecedores, ¿verdad? Y de pruebas y de cómo podía ser y cómo no podía ser y pipipi, pipipi. Y lo fuimos montando. Y me acuerdo que el primero, primerísimo de prueba lo hicimos en casa de tu hermana, ¿verdad? En Pozuelo. Eso. En Pozuelo, en casa de mi hermana, sí, sí. Y, bueno, hubo unos elegidos, por decirlo así, de la gente con la que yo hablaba y no sé qué, pues hubo unos cuantos que se hizo ese primer módulo. Luego, ¿te acuerdas el salón con chimenea Marli? Sí. Y luego teníamos donde comíamos. Que estaba ahí el comedor, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El comedor donde te tiraron la... Oliva, la oliva. Es que me estaba saliendo en... Ah, la famosa oliva, que es una cosa que cuento en mi libro. Sí, sí, sí. La famosa oliva. Va, te la tiraron en el comedor de Eli, de mi hermana. Sí, sí, sí. Nos tiraron... Pues, es verdad. Una chica que tenía una fobia con las olivas. No, no, pero ella me contó. Ah, sí, sí, no. Ella dijo que no hubiera en la comida... En la comida... Oliva, sí. Preguntó... Preguntó... Ay, tenemos aceitunas en la comida, porque las tengo una manía que no puedo... Ella dijo, ah, pues yo qué sé. Y claro, había aceitunas. Yo me acuerdo que la puse una aceituna en el plato y se levantó para pegarme, ¿eh? Entonces le dije, pero vamos, ¿qué te ha hecho la aceituna? A mí nada, pero resulta que el padre se dedicaba al aceite, a la aceituna. Y claro... A los olivos. La rabia que ella tenía de la falta de atención que iba todo para las aceitunas, pues lo pagó la aceituna. Te tiró la aceituna, te hizo la aceituna. Yo me acuerdo, estabas tú sentada aquí y yo estaba dos veces y hace con la aceituna. ¡Fa! Y te tiró la aceituna. Bueno, es que eran cursos muy potentes, ¿eh? Hay otra persona que está aquí, que dice que estaba en ese momento, que es Pequeñas Altamontes 9, que estaba ahí también en ese momento, de la aceituna. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, había partido mucho, por favor. Me ha escrito un montón de gente de esa época, ¿eh? Sabiendo que íbamos a estar juntas. Y bueno, Marli escribió el primer módulo. Hicimos esa prueba en casa de mi hermana con gente. Pasaban cosas súper potentes y cada curso que dábamos salían sesiones nuevas. O sea, Marli hacía como la estructura psicológica esa que tenía, ¿no? Esa clarividencia psicológica que tiene tan interesante, ¿no? Y luego surgían cosas y cada curso era distinto al siguiente y distinto al siguiente. Y luego pues era como, oye, pero ¿cómo? Pues esto le falta ahora la pareja. ¡Bum! Segundo módulo. La pareja interior. Que no se llamaba la pareja interior al principio. Me parece que era la mujer y el hombre interior o no sé qué. Luego apareció el tercer módulo. Y luego iban, a medida que vivíamos cosas con la gente, pues se iban cambiando cosas, se iban mejorando, se iban transformando. Cursos, este es un trabajo súper transformador. O sea, súper transformador. Esta palabra de atención, que es una palabra muy iluminada por parte de Marli, muy, muy, muy... Hay palabras que son claves en la vida para mí. La palabra atención... Sí, es verdad. La palabra soltar es otra palabra clave. Ya. Si tú vives soltando, te quitas mucha infelicidad. Pero fíjate, de atención, Marli, hablando un poco de lo de aceituna, estaba pensando, hoy estaba, fui a nadar, y iba ahí, estaba con mi bicicleta, y estaba pensando... Donde pones la atención, eso crece, ¿no? Que este es como un mantra de Marli muy interesante. Sí. Sí, ese lleva treinta y pico años, esa frasecita, acompañándome. Pero donde pones la atención, eso amas. Esa también se la puedes añadir en un punto y coma. O sea, si yo... ¿Qué quiere la gente? La gente quiere que la des atención. ¿Qué está pasando ahora mismo aquí? Aquí estamos consiguiendo que la gente nos atienda. O sea, la gente cuando te atiende, en la atención, tú estás dando lo mejor de ti. Es que la atención eres tú. Yo te estoy mirando y te estoy viendo. Yo te estoy oyendo, pero te estoy escuchando. O sea, que alguien... Y esto es una cosa que se está perdiendo, pero así, a pasos agigantados, ¿no? Con esta desatención que tenemos también con las redes, con... Estás con la familia, estás con el móvil, estás en la cama, estás con el móvil, estás... O sea, está... Pero al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que nos atiendan, porque al ver el internet y todo esto, estamos buscando también ser atendidos. Entonces, es muy importante la atención. O sea, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que la mires, que la escuches, porque cuando atiendes, amas. Yo te estoy diciendo... Es que atención es amor. Atención es amor. Entonces, imagínate. Estamos todos atrás de atención, porque atención es amor. Además, hasta físicamente, tu cuerpo se altera cuando tienes atención. O cuando no tienes atención. O sea, hay una alteración física en nosotros, cuando alguien te da de verdad atención. Cuando alguien está de verdad ahí contigo. La atención es una cosa estupenda. La atención es momento presente. Claro. Más que nada. Es momento presente puro. Y fijaros que me viene una cosa. Amar es cuidar. Y cuando tú cuidas esta conexión, cuando tú estás en presencia, en escucha, en esa comunión con el otro, es cuando sucede ese amor y ese cuidado. Porque si no, al final, no estás ni en presencia, ni estás esperando hablar. Nunca escuchas al otro y siempre quieres intervenir desde otro lugar. Pero cuando estás conectado y en esa presencia y en esa escucha, es cuando al final se produce también ese encuentro con corazón. Es verdad. Uno de los lugares a los que más fuimos fue a Galicia. Mucho. Es verdad. Y ahí tuvimos experiencias increíbles. Las cosas que vivimos en Galicia. A mí casi me meten en la cárcel una vez. ¿Te acuerdas? Por leche de vaca. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que fuimos a un pueblo. Claro, porque en aquel momento no había grupos. Hoy día hay 500 grupos cada fin de semana. Pero en aquella época no había esos grupos terapéuticos ni nada de eso. Entonces, claro, nos reunimos un montón de gente ahí en una casa que nos estaban acostumbrados a un pueblo mínimo. Bueno, es que Marli, hay una parte del trabajo que necesitas campo y necesitas expresión. Expresión en kilómetros de expresión. O sea, no puedes hacer la expresión en tu jardín. Te tienes que ir más allá. Y entonces nos buscamos casas por ahí perdidas en el monte. Y entonces en una de esas yo dije, ostras, un pueblo, vacas, leche de verdad, leche de verdad. Aunque ahora tengo un conflicto con las vacas, ¿no? Las pobres, pero bueno. Y entonces me fui a por leche. Marli se quedó ahí dando su clase, no sé qué. Me voy a por leche. Le pido a un señor ahí que estaba ordeñando. Digo, oiga, ¿me darías tú un poco de leche, tal, no sé qué? Bueno, por favor, porque venimos de la ciudad. En la ciudad, fíjese usted, le ponen agua a la leche. Ah, sí, sí, sí. Y yo llego toda contenta. Marli, vamos a merendar con leche de verdad, tal, o sea, nos toca la puerta. La guardia civil y la puerta. ¿Te acuerdas de eso, Marli? Qué fuerte, qué fuerte. Mire, que es que nos han llamado unos vecinos que están ustedes haciendo brujerías. ¿Qué nos dijeron brujerías? ¿Qué nos dijeron, Marli? Yo que sí. Que han pedido leche para hacer una brujería con leche. La brujería está con leche. Ay, sí. Bueno, anécdotas tenemos un montón, desde luego. Pero esa fue sonada. Esa fue sonada. No pasó nada. ¿Qué va a pasar por beber leche? No pasa nada. Pero bueno, que en un pueblo pequeño, cerrado de Galicia. Además, fíjate que la película que ganó el Goya ayer o anteayer, va de esto. Entonces, imagínate. Yo no he visto la película, pero creo que acaba como el Rosario de la Aurora. Pero bueno, a nosotros, gracias a Dios, no. Y ahí pasamos a, bueno, luego nos pasaban muchas cosas. Viajábamos mucho en coche porque Marli tenía la gentileza. O sea, yo tenía una fobia muy grande en ese momento a volar. Que se me pasó luego. Fíjate, se me pasó. Cuando un momento de mi vida tuve que viajar y era como elegir o viajar o miedo. Y entonces no me quedaba otra. Pero luego, fíjate Marli. Fíjate lo que me pasó. Porque esto es interesante. A mí se me pasó lo de viajar. Viajé en mogollón. Bueno, ya lo sabes tú. He estado 15 años volando cada mes a otra punta del mundo. Sí, sí, sí. Y se me pasó. Y un día, para que veas lo que es una grabación. Bueno, es que es muy interesante porque el trabajo de Marli explica muy bien lo que te pasa. Pero muy natural. Lo comprendes muy bien. Es muy lógico. Es que dices, pero esto te ha inventado Marli. Lo tenía que haber inventado más gente. Porque esto es de lógica, vamos. Las cosas te dicen. Es que es así. Es exactamente así, como ella lo explica. Bueno, pues un día, viniendo de Miami, de una conferencia, yo iba dormida y nos despierta el piloto, atacado de los nervios, que una tormenta, que no sé qué, que el avión de delante, aerolíneas argentinas de Miami a Madrid, que ha tenido tal y ha habido varios heridos, nos contó una cosa de él, el nerviosismo que él tenía. Yo venía de dormir plácidamente, o sea, de tener mis defensas bajas, me despierta eso. Ah, eso es pésimo. Pero un tanto, Marli, de esto hace, pues no sé, siete, ocho años, y me ha vuelto la fobia a volar. ¿Qué te parece? Pues me parece, porque es que vamos, cuando tú estás en esa especie de dormivelia, que estás medio aquí, medio allá, entra, graba todo. Y una noticia así, llena de nervios y de peligros, claro, normal. Y ahora mismo te está difícil volar otra vez. No, no como cuando estaba contigo, que hacíamos casi todo en coche, por lo mal que lo pasaba yo, hicimos un viaje a Coruña en avión, y Marli estaba tan pancha, yo estaba ahí en la cabeza, a ver, agarrar, y decía Marli, ahora comprendo lo que te sucede con los aviones. Y ella tranquilamente comiendo, y yo estaba que me daba un patato. Entonces, no tan así, porque tengo todo un trabajo. Además, yo me busco trucos, ¿no? Esto le digo a la gente con la que trabajo, ¿no? Le digo, buscaros vuestros trucos. Uno de los trucos que he buscado mucho ha sido ponerme al final de los aviones, y cuando se mueve, yo me digo, Marilo, se mueve porque estás en la cola, y la cola se mueve. No se mueve porque se va a caer. Ah, vale, vale. Entonces, tranquilizo, me busco, vas hablando contigo misma. Me busco trucos. No como antes, pero sí, aquello me... O sea, fue como que reabrieron una grabación. Claro. Algo que estaba ya ahí, una información que estaba ahí, que se le chutó energía de nuevo. Eso es lo que pasa, sí. Y bueno, nada, que viajamos mucho, fuimos a muchos sitios, y Marli iba, cada X tiempo se inventaba un módulo nuevo. Bueno, más que inventarme, es que eran las necesidades, era como, todo eso está resuelto, y ahora surge un problema, y era el problema casi común. Y digo, pues eso hay que solucionarlo en grupo otra vez. Y así fue yendo hasta los seis módulos que tiene hoy día el juego de la atención. Yo me quedé en el quinto. Ah, el sexto no llegaste a vivirlo. Sí, me quedé en el quinto porque yo empecé a hacer, me contrató Onda Cero, era Radio Rato en aquel momento, para hacer la voz de la noche. Ah, es verdad, ah, es verdad, y entonces tú tuviste que dejar. Sí, sí, sí. Es que no daba, o sea, yo terminaba la semana y me tenía que ir el fin de semana a hacer cursos con Marli, era imposible, no me daba el cuero, que diría un argentino. Y ahí es donde tú haces Huellas de lo Sagrado. Ahí nace Huellas de lo Sagrado. Sí, y ahí tenía yo un espacio que se llamaba Huellas de lo Sagrado. Y ahí los programas los estoy recuperando porque estaban en cinta. Ya, ya, claro. Y los estoy pasando a UAP para subirlos y convertirlos en podcast, porque son, vas a alucinar, Samantha, son contenidos de hace 25 años y es que lo flipas, es que es la cosa más vanguardista que te puedas imaginar. Qué visionarias, ¿no? Porque en aquella época, hace 25 años, ahora no se hablaba, claro, hablar de esto era como una cosa como atreverse y ser osado a contar unas experiencias que cada uno, que vosotras vivíais y que entendíais como normales, pero en aquella época, claro. Además, yo me acuerdo que tú, Marilu, en esa época hacías la agenda del crecimiento personal cada año, no sé cuántos años lo hiciste, un mogollón de años. 19 años. Ahora la hago online, en vivo. Pero en aquella época era en papel. Sí, papel. O sea, yo hacía una agenda y una meditación. En cassette. Sí, sí. Sí, sí, en cassette, es verdad. Ahí va el cassette dentro de la cosa. La agenda. Que alguna agenda me hizo la portada a una de tus hijas. Es verdad, es verdad. Porque aquí esta familia de artistas, pues cada uno tira por donde tira. Unos por la música, otros por la pintura. Y sí, así fue. Y nada, muy bonito. Y esa agenda, pues, yo no sé, años y años la hiciste. 20 años o así seguidos, ¿no? 20 años, 21 años. Y mientras tanto... Ahora la hago en vivo. O sea, ahora hago el grupo de la agenda. Ya, ya, ya. 15 días desarrollando temas. Claro, en la agenda era, enero un tema. Imagínate la espiritualidad. Febrero, la verdad. Cada año era una cosa distinta. Más afirmaciones, más propósitos del mes, más... Tenía un trabajo. Es que era una cosa que no se hacía. Es que no se hacía. Sí, es verdad. En aquella época nadie lo hacía. Y yo me acuerdo, además, que a todo eso el programa iba subiendo y subiendo y subiendo de audiencia. Y hubo un momento en que el teléfono no paraba. Yo tuve que contratar a una persona para contestar el teléfono. Porque si no, no hacía nada más. Fíjate tú cómo fue la cosa. Y ahí se escuchaba a Sergio Fernández ahí también, ¿no? Que es donde también conocemos. Ah, es verdad que Sergio vino a vernos. Alguna vez, viste a ti y escucharte a ti. Te voy a contar lo de Sergio, porque lo de Sergio es muy bonito. Quien escuchaba la voz de la noche era su madre. Ah, era su madre. Su madre. Y su madre, fíjate tú qué tía, ¿eh? Tan visionaria. Su madre decidió que su hijo, que iba al colegio, para su hijo era muy bueno escuchar la voz de la noche. Que no es como ahora, que te pones a escuchar un podcast cuando te da la gana. Y entonces su madre le dejaba escuchando la voz de la noche hasta las dos de la mañana. Y el niño dormía seis horas. Y el tío le encantaba el programa, pero tenía diez años, Sergio. Fíjate. Ya, ya. Y entonces, luego pasó no sé qué, yo me fui a no sé cuántos, hago la voz de la noche en América. Veinte años después. Quince años después. Y un día viene a la radio, a Buenos Aires, a Radio Continental, viene, yo les dejaba siempre entrar a los oyentes, yo decía a todo el mundo que quisiera que viniera, ¿no? Y aparece Sergio con su madre. Su madre hizo nuestro curso. ¿Allí? ¿No me digas? Fíjate. Fíjate. Ya se hizo el primer módulo con nosotras. Y entonces aparece su madre, que yo la reconocí. Porque la gente se cree que como hemos hecho terapia, tanta gente no nos acordamos. Yo me acuerdo de todo el mundo. Me puedo no acordar de tu nombre, pero de tu rollo me acuerdo. Sí, es verdad. Es tu lebrón, ¿no? Es tu lebrón, porque yo lo siento, cuando te veo lo siento. Y entonces, tal, Marilo, yo hice con vosotras el primer módulo, no sé cuánto, no sé qué. Y había querido hacer ese viaje con su hijo y habían venido a la radio. Y en esa entrevista, cuando acaba la radio, nos quedamos charlando y me dice, Sergio, yo quiero trabajar en la radio. Y yo le dije, ya te puedes poner a hacer mantras, porque es que este tema, pasan de este tema. O sea, no sabes lo que es sacar un programa de autoayuda, que sigue siendo un movidón sacar un programa de autoayuda. Fíjate tú. Pues eso fue, de verdad, yo creo que le influyó mucho tu programa, pero muchísimo, vamos. Lo ha contado muchas veces él. Él le hizo eso, muchas veces contaba que él de pequeño escuchaba el programa de radio, que se acostaba tarde. Y fíjate, al final eras tú y al final estabais las dos ahí en ese programa. Él luego hace un programa, un año, me parece que lo hizo o dos, con mucho esfuerzo, sobre todos estos temas. Y después de eso, él crea Pensamiento Positivo. Sí, porque yo me acuerdo que fuimos juntas a un programa de él, que de pronto le conocí, que yo no le conocía. Es verdad, y nos hace una entrevista a las dos juntas. Exactamente. Hace un mogollón de tiempo, cuando tenía un programa que era justamente, se llamaba Pensamiento Positivo, me parece. Sí, sí, esa es la semilla de lo que luego él crea. Exactamente. Esto es muy interesante, Marley, ¿no? Yo me siento muy contenta de eso, de cuántas miles de personas una palabra que dices, o una frase, o un agarrarla por el hombro, o un... O sea, ¿cómo puedes cambiar la vida de las personas? O sea, la influencia enorme que tenemos. Yo siempre digo, cuando en los cursos que yo doy, que bueno, están basados en el trabajo de Marley, lo primero que les digo, que esto me parece que lo hemos hecho en... Probablemente lo hemos hecho en tu curso, Marley, en el juego de la atención. Yo siempre les digo, tú vas por aquí y vas con un volante. Ah, sí, me acuerdo de ese ejemplo, sí. A mí me ocurrían estas cosas y yo las iba metiendo como cuñas en el trabajo. Y digo, tú vas aquí y tú vas ahora mismo a las personas que nos están viendo. Tú vas ahí. Ahí es a donde vas. Mañana cuando te despiertes, vas ahí. Pero si tú haces un pequeñísimo movimiento, pequeñísimo, tú fíjate cómo ya vas a otro lugar completamente distinto. Y estamos hablando de pequeños movimientos. Cuando la gente me dice, oye, enséñame a meditar, ¿eh? Y yo le digo, cinco minutos. ¡Cinco minutos! No, no, no hagas más de cinco minutos. Porque tiene que ser fácil, tiene que asentarte, tienes que querer hacerlo. Pero es un pequeño movimiento. A la larga hace un gran cambio. Y esto me doy cuenta con una palabra que te dice alguien. De ahí viene lo de una palabra tuya, bastará para sanarme. Es que es así, joder. Es que en algún momento de crisis, alguien te dice una frase y, ostras, luce al final. ¿Por qué? Porque lo resignificas o de repente das un significado completamente nuevo a algo. Y eso es así como una eureka. Y entonces, claro, eso de repente despierta un montón de espacios dentro de tu mente también. Es que es muy importante. Y a veces son frases, ¿eh? Muchas veces son frases. Una frase dicha, bien dicha, en un momento importante y adecuado, puede cambiar una vida completamente. Por eso la palabra es tan brutalmente importante. Totalmente, ¿no? Y además las personas auditivas, ¿no? Mucho más. Pero una palabra, una palabra te cambia. Una palabra te cambia. Un agarrarte por aquí. Y, bueno, pues, porque esto lo digo siempre, ¿no? La enfermedad no es de hoy para mañana. Y la sanación no es de hoy para mañana. Pero ese pequeño movimiento del volante sí es de hoy para mañana. Entonces, esto es, cada segundo tienes la posibilidad de ese pequeño movimiento del volante. Y qué importante las decisiones. Ostras, qué importante. Cada segundo estamos decidiendo. Que parece que no. Que me cayó y me cayó. No, tío. A ti no te ha caído nada. No, no. En cada segundo tienes todas las posibilidades. Además, eso es de la física cuántica, ¿eh? En cada segundo están todas las posibilidades disponibles para ti. Ahora, no las ves. Y por eso, de repente, una frase, ¡ah! He visto las posibilidades. Es como que se abrió una puerta, de repente. Y además que la vida, o el inconsciente, o llámalo como quieras, yo últimamente digo que el inconsciente es el ángel de la guarda. ¿Qué te parece, Marlene? Claro, no lo ves. No lo ves. Es invisible como el ángel de la guarda. Sabe todo de ti como el ángel de la guarda. Si le haces caso, vas a ir mejor como el ángel de la guarda. Es el inconsciente, es el ángel de la guarda. Mira, hay una historia del inconsciente. No sé si la conocéis. Albert Adler. Sí, claro. Bueno, de la psicología positiva. Bueno, este tío es el primero que habla de... Seguro que la historia esta que os voy a contar a lo mejor no la conoces. Este tío es el primero que habla del complejo de inferioridad. Esta es la quinta del rol. Bueno, pues este hombre, fíjate lo que le pasa, lo importante que es escuchar lo que te está diciendo la vida. Este hombre, que no coincidía en todo con Freud y no sé qué, tenía su... Un tío muy interesante. Hablaba de la importancia del estilo de vida para lo que nos sucede. Que en realidad estaba hablando de lo que ahora se llama epigenética. Pues estoy hablando del 1900. No, y además estamos hablando del cambio de paradigma que en ese momento está cogiendo un empujón. Vamos, el cambio de paradigma empieza a sentirse que tiene que venir. Porque es como que la vieja estructura no vale. Tiene que venir un cambio ahora mismo. O sea que era otro momento de cambio. Marley, escucha la historia de este tío. Este hombre escribe un libro. Estaba en Suiza, no sé qué. Escribe un libro sobre el complejo de inferioridad. Sí, claro. Es conocidísimo por ello. Bien. Y en Estados Unidos le dicen que se lo van a publicar. Entonces el tío lo escribe. No estamos hablando de que podías hacer fotocopias ni nada de eso. O sea, su ejemplarcito, que creo que era un tocho importante, lo empaqueta y lo lleva a la estafeta de correos. Y lo manda para Nueva York. Y va. Y se va a su casa. Ya todo su trabajo, tal, ahí en ese libro que él lo da. Y esa noche sueña que su libro se hunde en el mar. ¿Tú esto lo sabes, Marley? No conocí esa historia. Y ocurrió, ¿no? Y sueña que su libro se hunde en el fondo del mar. Y entonces, claro, el tío se despierta. Yo le voy a meter verso a todo esto. Perdonármelo, que me gusta. Yo voy a meter mi verso particular, mi guión. Y el tío se despierta y dice, ¿será verdad? ¿Será un sueño? ¿Será un miedo? ¿Será que no estoy desapegado de mi libro? Pero, bueno, el caso es que el tío siente que su libro se va a hundir en el fondo del mar. Y se va pitado para la estafeta de correos. ¿Han sacado ya mi libro? ¿Lo han mandado ya? ¿Lo han mandado? Y dice, no, Armin, eso ya salía en dos horas. Salía. No, 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 devuélvamelo. Devuélvamelo. Pero, ah, no, no, devuélvamelo. Y se lo lleva a su casa el libro. ¿Sabéis en qué barco iba su libro? A ver. No me digas. Fíjate tú. Esa historia no la conocía, qué bonita. Me imagino que no la conocía, me imagino. Además de insueños hay, insueños. Él tiene una premonición, que esto lo hemos hablado tú muchas veces, estas navidades, Marli. El tema de dónde está la premonición, dónde está la sincronicidad y dónde está el miedo. O sea, dónde está la línea divisoria. Porque este tío se puede despertar y decir, esto se lo he metido yo el verso, pero bueno, ¿será un miedo que yo tengo? ¿Será que no me quiero desapegar de mi libro? Esto es un miedo, nada. No, no le voy a dar, porque ya me ha dicho Marli en terapia que son mis miedos. Es que no, le dé bola. Claro. Entonces, tengo que, porque esto es muy importante el conocimiento personal. Tú tienes que charlar contigo. Claro. Y decir, a ver, ¿esto por dónde viene la onda? Sí, sí, sí. Bueno, es el inconsciente. Esto es el inconsciente. Hombre, claro, imagínate. Que además está a tu favor, es tu amigo. Totalmente. No sé si es tu anjo, pero amigo es, seguro. Que además es su función. Su función es que sobrevivas y que ganes conciencia. ¿Sabes que últimamente pienso, no sé si te parecerá una locura, Marli, que el inconsciente en realidad es Dios? Sabemos que el inconsciente pequeño, el individual, es la gota del océano y el gran inconsciente es el mar. Y que si nosotros, cuando nosotros desvelamos por completo el inconsciente, estamos en energía, en inteligencia absoluta, en inteligencia de Dios. Porque todo esto es inteligencia, que tiene unas leyes, ¿no? Hoy está a pelear. Son leyes, pero son leyes que no tienen letra pequeña. Si tú, para ti, Dios es conciencia, desde luego. Porque realmente el inconsciente es como que es el almacén donde todo está guardado. Todo lo que es acontecimientos, todo lo que es sabiduría, todo lo que es conocimiento, está todo guardado ahí. En realidad, la pregunta es, ¿pero es que estaba ya escrito, que si un día el Titanic? ¿Es que yo puedo, yo afecto a lo que va a suceder? A mí me pasó esto, bueno, yo tengo miles de historias de estas, ¿no? Marli ya lo sabe, me pasan todos los días cosas. Pero yo tengo una historia con un gato mío, muy heavy, que se lo deja un hermano mío, no sé qué. Bueno, yo tengo un sueño, da igual. Y cuando le llamo a mi hermano me dice, no, no, el gato está perfectamente. Y cinco días después sucede lo que yo soñé, con símbolos, tuve que interpretar, ¿no? Pero sucede. Entonces el tema es, ¿yo afecto sobre lo que va a suceder? ¿Yo escribo lo que va a suceder? ¿O yo pillo, como los móviles, no? ¿O pillo, o pillo, leo el guión antes de que hagan la película? Bueno, es que yo, en mi concepción, como realmente todo eso, en ese espacio, no hay tiempo cronológico, todo está ocurriendo al tiempo, ya sé que eso es difícil para nuestras mentes, pero es lo que dice la ciencia, además. Y entonces es como que en ese almacén donde está el futuro, está el presente y está el pasado, tú de repente entras y tienes así un atisbo de ver algo y luego vuelves a salir. Porque no hay eso de ocurrió después, ocurrió antes. En ese ámbito no existe esa cronología, desaparece completamente. Entonces, porque ya en cosas pequeñas también pasa, ¿eh? Yo me acuerdo una vez ver corriendo un niño por un campo y le vi caer varios segundos antes de que él cayese. No me dio tiempo de abrir la boca y avisarle y decir, cuidado, no me dio tiempo, pero lo vi antes de que ocurriera. Y es lo mismo. Es una cosa de ese estilo, que tú de repente entras en ese almacén, ves una esquinita, algo, y vuelves para acá otra vez. Porque esos dos mundos están en completa conexión todo el tiempo. Entonces, en realidad es lo normal. Lo que pasa es que luego puedes también tener un sueño simbólico que no tiene nada que ver y te parece que es un sueño premonitorio. Claro, este es el asunto aquí. Esta es la importancia de hablarte, de ver tus partes, claro. Esto es lo interesante. Pero en realidad todo el tiempo nos está dando señales, ¿no? Esto de que dices, bueno, ¿vendo la casa o no la vendo? Porque si la vendo, entonces ese dinero me lo voy a gastar, pero entonces mi jubilación, pero ¿lo hago o no lo hago? Y de pronto vas con él y vas con esa paranoia, pa, pa, pa. Y una valla publicitaria. Para beber un buen café hay que saber esperar. Cafés, lo que sea. Que eso es para ti. Es el lenguaje sutil, ¿no? Estar abierto a ese lenguaje que está ahí. A mí me pasa todo el santo día. Es que el lenguaje simbólico está ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que si no te fijas o no sabes entenderle, pues no pillas los mensajes. Esa es la verdad. Por otro lado, también, es un mundo que tampoco hay que meterse con él si no tienes un buen hilo tierra, ¿eh? Totalmente. Claro. Bueno, en fin, volviendo al juego de atención. Entonces, en ese momento te fuiste, pero no llegaste a ser el sexto módulo. Yo tengo idea de que sí, de que fuimos a Galicia todavía, hicimos el sexto módulo. Puede ser, no sé. No sé. También el sexto. Pero ahora mismo me quedé como teatro terapéutico. Eso sí. Y luego, después del teatro terapéutico, el sexto módulo. Luego viene el poder de la decisión. Porque en el poder de la decisión se supone que has trabajado tus grabaciones, tus rasgos, has trabajado tu culpa, has trabajado el personaje. Y entonces ahora ya puedes decidir libremente, sin estar con todos esos condicionantes. Cuando empezaste con esto, fue cuando yo ya no podía seguir. Era imposible, no me daba el cuero. Ya, 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 ya. Es que eran miles y miles de personas. Lo de la radio fue una bestialidad. A mí me llamaba gente y me decía, mira, mi marido escucha a José María García y yo te escucho a ti. Los dos en la cama. A mí eran tan a gustos. Es verdad. Era José María García en aquella época. Sí, sí. La tenía mucho. Pero en la audiencia, ¿eh? Hubo momentos donde llegamos. Yo creo que no lo blanquearon, pero hubo momentos donde llegamos a la audiencia de José María García y todo eso. Entonces, fíjate tú. Es que ahora lo estoy pensando, Marli. En realidad era el mundo sutil, el mundo este, el mundo de la autoayuda, el mundo interior y el mundo exterior. El mundo masculino, el del fútbol, el de la competición. Que a nosotras nos encanta, ¿eh? Que nosotras hemos hecho nuestros cuchitos, le hemos dejado a la gente con su merienda y nos hemos ido a ver el fútbol. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Me quedé sin compañera de bar cuando te fuiste. Nosotros hemos ido a los bares. Bueno, Marli, cuando Brasil perdió me acordé de ti, que no te quiero ni contar, me acordé de ti. Bueno, además, qué manera de perder tan idiota, vamos. No, vamos a ver eso, que la Leti se dejó la Copa del Rey el otro día contra el Madrid, no vamos a ver eso. Sí, Mariló es el Atlético, con lo cual nos íbamos a los bares de los Atléticos, ni te cuento. Pues el juego de la tensión, Mariló, ha seguido con algunas modificaciones. Hoy día está más en ruto, claro. En aquella época estamos probando y probando. Ahora tiene una estructura tan encajada que ya es muy poca la variación. La variación son más las personas y las historias de las personas. Y ahora, dentro de, yo creo que dos meses ya de verdad, voy a empezar a lanzar el juego de la tensión online. Eso es fundamental, Marli. Pero dificilísimo, porque el juego de la tensión es tan presencial y tan de contacto que me costó, ¿eh? Me costó. El primer módulo lo tengo terminado. Marli, te va a sorprender, porque luego no hay tanta diferencia. Yo hago online mis cursos, y online en vivo, y online grabado. O sea, luego la gente te permite. Sí, claro. Porque cambio la voz, hago todo un tema de, bueno, de ingeniería de sonido, se cambian las voces y tal. Y el que escucha el curso, escucha lo que le ha pasado a esa persona, que no sabe quién es, porque se le cambia la voz y un montón de cosas. Pero, oye, toca mogollón, toca igualmente. O sea, es, 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 te vas a sorprender. Es absoluto, es muy, es muy lo mismo. Te vas a sorprender. Bueno, ojalá sea así. Ojalá sea así, desde luego. O sea, lo vas a dar tú, Marli. ¿Cómo lo vas a dar? ¿Vas a hacer directos online? No, mira, está todo grabado, pero tienen un terapeuta acompañándoles. Qué bueno. Porque como es un trabajo profundo, a mí me parece importante que un terapeuta te acompañe los diferentes pasos. Y entonces ya vas creando un vínculo y un apoyo. Porque aunque no estás cerca, porque a veces estás trabajando con la persona que está del otro lado del mundo, pero el saber que está una persona ahí, que puedes contar con ella, en esos momentos es fundamental. Entonces, ese es el plan. Y que está en la otra punta del mundo. Es que es una pena no poder hacer tu trabajo. Tu trabajo es, como yo te digo alguna vez, tú eres una cirujana del alma. Porque para mí las enfermedades no están en la cabeza, están en el alma. Ah, es verdad. Y tanto. Es muy importante conectar con el alma de las personas para saber lo que les está pasando. Sí, además es lo que es sana, ¿eh? Un contacto con el alma sana de verdad. Oye, ¿y tú qué estás haciendo ahora, Mariló? Lo digo porque nos quedan pocos minutos. Cuéntame lo que estás haciendo. Yo creé una plataforma que se llama Autoterapéutica, con K de Kilo. Que su logotipo es un paracaídas. Como todo lo que me pasa a mí, Marilí. Estaba haciéndole una sesión a una persona. Estábamos hablando, no sé cuánto. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Y le dije, mira, 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 mira. Tienes que tirarte. Tienes que tirarte. En la vida, o te tiras, o la vida se tira por ti. Digo, bueno, me tiro contigo. Nos tiramos. Y ahí, de pronto, vi el paracaídas. Porque se trata de, me tiro contigo hasta que te tires solo. Ya, ya, ya. Cuando te tiras en un paracaídas, la primera no te tiras. Ni cuando te bajas a bucear. Vas con alguien que tira contigo. Entonces, yo me tiro contigo, aprendes y te conviertes, que este es el eslogan de la plataforma, en tu propio terapéutica. Terapéutica. En tu propio terapeuta. Entonces, esa es la idea. Claro. Esa es la idea del juego de la atención también. Claro, claro. Y es que te pasas valerte a ti mismo. Porque estar ahí toda la vida, dependiendo de un terapeuta, no. Además, el terapeuta tiene su rollo. Claro. Ya, aquí te pones los guantes asépticos, pero bueno, pero siempre está tu rollo ahí, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Yo he hecho cosas con gente que digo, este tío me está metiendo su rollo aquí, más claro que claro, ¿no? Bueno, dicho esto... Claro, eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? De un terapeuta, y es dejar su ego ahí colgado antes de entrar en la sala. Claro. Porque si entras con tu ego, lo estás tiñendo todo con él. Eso es el espejo limpio, ¿no? Sí. Eso es lo importante y lo difícil. Y por eso yo creo que un terapeuta tiene que estar muy trabajado, porque si no, vas a meter tu material muchísimo más. Sí, totalmente. Porque todo lo que tú tienes ya resuelto, puedes ayudar al otro a resolverlo, pero lo que tú no tienes resuelto, apaga y vámonos, vámonos. No hay nada que hacer. Hombre, yo en más de una sesión he pensado, este tío me tendría que pagar a mí, no yo a él. Sí, sí, lo juro, ¿eh? Porque además es verdad. Hay ciertos pacientes que les pagarías, que son tan interesantes, y es tan bonito, y lo que recibes de vuelta es tan rico, que dices, pero bueno, ¿dónde viene de cobrar esa sesión? Porque me he enriquecido con ella, ¿no? Exactamente. Entonces, estoy con eso, y es que estoy preparando una cosa que quiero enseñarte antes de que te marches, Marley. Estoy con eso, y estoy... Doy cursos, cada vez menos, porque lo mío es, bueno, ya sabes, que funciono, ¿eh? Porque conecto con lo que le pasa a la gente y tal. Pero... Sí, ya lo sé. Pero... Ahora mismo lo que quiero es que la gente aprenda de gente interesantísima, como eres tú, como... Bueno, tenemos... Bueno, el otro día, quiero contar aquí, estuve un programa organizado por Marieló, con una doctora muy, muy interesante, y con la persona que pasó por el tsunami famoso, ¿cómo se llama? No me acuerdo. María Belón. María Belón. María Belón. Y fue muy, muy bonito, ¿eh? Fue muy bonito, la verdad. Sí. Me quedé muy contenta y agradecida. Bueno, agradecida yo. Ese programa, ese programa fue la antesala a una meditación, que es otra de las cosas que estoy haciendo. Bueno, he hecho meditaciones toda mi vida, pero ahora digamos que estoy haciendo más meditaciones, que acabo de crear, que se llama Lo Posible, porque a María Belón lo que le pasó fue lo imposible. Y yo he querido positivarlo para decir, bueno, esto es Lo Posible. Y es una meditación de 70 minutos sobre la muerte. Y es una meditación de 70 minutos sobre la muerte. Ya. Te mueres, te mueres de verdad. Y bueno, hago esto también, hago meditaciones, que a la gente le sirven muchísimo, porque es como, o sea, intento con la meditación dar el trabajo terapéutico, pero directo al inconsciente, porque te relajas, porque tal, porque no sé, boom, y entra el material. Además, todas son como, ¿y qué sientes? ¿Y qué te está pasando? ¿Y qué no sé qué? O sea, no es que me siento ahí y punto, ¿no? Y luego hago una cosa muy interesante, que es la agenda de crecimiento personal. Que lo estás haciendo online. Claro, algo online. Entonces, tengo un grupo cada 15 días, de hace ya años, ¿eh? Y se van sumando nuevas personas, que hacemos clases en directo, y yo les voy explicando cositas en mi manera que tengo de explicar las cosas, como acabo de explicar el inconsciente. Pues esas formas que tengo yo, la respiración, este mes hemos hablado de la respiración, ¿no? De la importancia, de la respiración. Y también meto cosas de la biología, porque es muy importante entender la biología. Y bueno, y luego atiendo gente a nivel personal, vivo, voy en bicicleta, me baño todos los días en el agua fría. Hombre, eso es buenísimo, ya lo creo. Eso es una terapia per se. De pronto estoy en mi rotonda, de pronto estoy otra vez en mi rotonda, y sé que estoy en mi rotonda. En fin, vivir, vivir y crecer y todo. Pues sí, Marilu, ha sido un placer tenerte aquí en la escuela, y te agradezco mucho, porque vamos, tengo contigo recuerdos inolvidables. Bueno, ¿no sabes la cantidad de gente que me ha escrito hoy, Marilu, para decirme, pero es que vais a hacer algo juntas? Mira, Marilu, te voy a enseñar una cosa. Tengo algo preparado aquí para ti. Marilu, atención, que tengo un regalo para ti. A ver. A ver. Mira lo que hay aquí. Feliz 1994, la agenda con la... No, no, no es la agenda. Bueno, esto es un cuadro de una hija de Marilu que se llama Bruna, que es una artistaza. Mirar, esto no es una agenda, esto es esto, Marilu, mira. Acércate más, a ver si lo ves. Dice que el año 94 nos ha... Y Marilu dice que el año nuevo marque el comienzo de tu nueva era. Un beso cariñoso, Marilu. Porque nosotras, entre otras cosas, y fijaros que eran momentos, que no son los de ahora, repito, le mandábamos a la gente su postalita de Navidad escrita a mano. Le mandábamos... Es verdad. Y esto es la carta contando el juego de la atención y los módulos. Mira, Marilu, purificación de la infancia. Madre mía. Mira, el hombre y la mujer interior. ¡Ay, qué bueno! El tercer módulo, el espejo. Eso, hasta hoy. Con una frase de Marilu que dice... De la misma forma que necesitas un espejo para conocer el color de tus ojos, necesitas de los demás para conocer lo que se oculta en ti. Cuarto módulo, teatro terapéutico. Y lo mejor está por llegar, Marilu. Atención, mira. ¡Ah! Míranos en la época. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Marilu! ¡Qué genial! Marilu, ¿sabes por qué tengo esto? Tengo esto porque nosotros tenemos mucha gente que nos quiere y gente que nos ha importado. Es que es verdad, la gente nos ha importado. Y eso la gente lo nota y lo siente. Esto es de una chica que se llama María José, que me llama hace dos años con una crisis y no sé qué y me cuenta que hizo con nosotras los módulos y yo pensé, ostras, pues si me vuelves a llamar después de tantos años, no sé, me lo voy a pensar si yo lo he hecho bien. Pero esos procesos de la vida, ¿no? Donde vuelves a muchas cosas. Claro, claro. Y hoy, cuando se entera que vamos a tener esta reunión, me manda esto. Esta cosa sincrónica que tiene la vida tan alucinante, donde no lo preparas y ¡pah! Aparece, ¿no? Ya, ya, ya. Es espectacular. Espectacular. Oye, qué bueno. Me encanta. Ha sido un placer revivir todo eso. Igualmente, Mariló. Un placer. Así que muchísimas gracias, Mariló. Una delicia. Tenemos que repetirlo, ¿eh? Y contar alguna anécdota de esas que nos han pasado. Tendréis que escribir un libro. Un libro de anécdotas de todos esos viajes. La verdad es que sí, ¿eh? A lo mejor eso es lo que tenemos que hacer. Un libro de anécdotas. Porque vamos, mira que nos han pasado cosas. Yo creo que tú tienes que escribir otro libro sobre el juego de la atención, Mariló. Bueno, pues me acaban de llamar ayer, ayer, de una editora muy conocida, proponiéndome un nuevo libro. Pues eso es lo que tienes que hacer. Sobre el trabajo transpersonal. Sí, sí, sí. Ahí es donde tienes que meter, tienes que dejar ese legado. Es muy importante. Bueno, está en muchas cosas. En el máster que tenemos de terapia transpersonal. En el juego de la atención, que espero que no acabe conmigo. Y, en fin, yo creo que tenemos ya un montón de técnicas que además mucha gente ya está empleando por ahí. Porque son técnicas sencillas, pero profundísimas. Y la verdad es que ese máster está enseñando a tantos terapeutas y tantas personas a entenderse y a entender al otro también. Porque cuando tú te entiendes, tienes una capacidad mucho mayor de comprensión del otro. Y eso ayuda siempre. Mariló, quiero repetir eso, porque lo he pasado genial. Bueno, en breve nos vamos a ver y planificamos. ¿Vale? Estoy a vuestra entera disposición. Un momento que no quiero que Samantha sea más que yo. La próxima traigo yo un sombrero también. La verdad que muchísimas gracias a las dos. Sobre todo la manera de abordar a través también del humor, ¿no? De quitarle hierro a esas dificultades que hay. Creo que ha sido fantástico escucharos. Toda la gente ha estado aquí encantadísima con muchos comentarios. Se ha apuntado a una pregunta que la dejo mañana para el consultorio transpersonal que tenemos con Marli. Y de verdad que gracias porque ha sido un placer. Yo me lo he pasado también bomba y ha apuntado un montón de cosas. Lo dejamos aquí grabado. Gracias Mariló, gracias Marli por hacernos vivir desde otro lugar. Así que gracias a las dos. Gracias, gracias a las dos. Y hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Chao.